No, eso nunca. Ya te puedes poner de lado y quitar la espalda al suelo. Empújale la rodilla. Bien, bien. Postura, postura, postura. Baja, baja si tienes que bajar, eh. Los codos, los codos. Cierra los codos. Cierra los codos, cabeza arriba. Cabeza arriba, va. Cabeza arriba. Cabeza arriba, cuidado el brazo. Cuidado el brazo. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Eso. Ahí, ahí. Cabeza arriba. Vamos. Arriba, vamos. Sigue, sigue, sigue. Cabeza arriba. Cabeza arriba, va. Cabeza arriba. 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 Gracias. 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 Gracias.